Es MCR, lele, con mequimos de este sitio, una cumbia para el barrio, del pez pesado. Vamos a bailar la cumbia, la cumbia pandillera, 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 Con todo el comando, ya saben con quiénes ando Todo el pinche vecindario, cada vez extraordinario Qué chingones representan todo mi querido barrio Vaya, vaya, esto cada vez estalla Es que tú no das la talla, tú ni vales nada No sé por qué se compara conmigo, mija Sé que la calle es canija y el hambre sé que no avisa Yo vengo desde cero, aunque suene bien culero Yo no confío en cualquiera, pero no les hago el feo Tengo amigos verdaderos que estuvieron en lo bueno Y en lo malo saquen las guamas porque hay que festetarlo Vamos a bailar la cumbia, la cumbia pandillera Vamos a bailar la cumbia, la cumbia pandillera Con una de tequila y una buena peda Con una de tequila y una buena peda Vamos a bailar la cumbia, la cumbia pandillera Vamos a bailar la cumbia, la cumbia pandillera Con una de tequila y una buena peda Con una de tequila y una buena peda Vaya, vaya, así no sirve que se vaya Pero a chingar a su madre Porque aquí no da batalla Conmigo no se comparen Pero huachen perro Yo si me llevo me aguanto Mijo yo si aguanto para Salgo a la calle me pongo rosario Esta cumbia tapa todo mi barrio Gracias a todos los que me apoyaron Sigo brindando porque somos varios Sigo cantando porque esa es mi meta Eso te duele chamaco puñeta Yo todo lo que vivo carnalito La neta lo escribo en una libreta Ratatata te disparo como si fuera una pinche metralleta Te pones al pedo, me pongo bien loco Y te saco la pinche cajeta Nomás pa' que veas compadre Que en el pinche barrio a mi me respetan Todo lo que quise me costó trabajo Pues ya estoy llegando a la meta Ratatata te disparo como si fuera una pinche metralleta Te pones al pedo, me pongo bien loco Y te saco la pinche cajeta Nomás pa' que veas compadre Que en el pinche barrio a mi me respetan Todo lo que quise me costó trabajo Pues ya estoy llegando a la meta Vamos a bailar la cumbia, la cumbia pandillera Vamos a bailar la cumbia, la cumbia pandillera Con una de tequila y una buena peda Con una de tequila y una buena peda A bailar la cumbia, la cumbia pandillera A bailar la cumbia, la cumbia pandillera Una de tequila y una buena peda Una de tequila y una buena peda Con una mano sobre mi guamón Ando bien pedo en el barrio zumbando el cumbión De morro cabrón, ya sabe viejón, retumba el cantón Ahora se loco no estorbe que vuelco al millón Lo que he logrado es bien merecido Y si me falta me rifo hasta que me lo consigo Voy caminando tranquilo, solo festejo el proceso Que llegue todo lo que sea en su pinche momento Con la bendición de Malverde vamos para arriba Ya me metí en estos barrios que rondan la envidia Ya me tiraron un chingo de grilla Pero soy bien valeverga en esta perra vida Hoy la bocina de turma en sus barrios padrino No soy el preci, pero ya trae unos cuantos ardidos Suelto la buena merca, guacha, que buena letra Imagina que es feria, pues tenga mi hijito y le mando una beca Vamos a bailar la cumbia, la cumbia pandillera Vamos a bailar la cumbia, la cumbia pandillera Con una de tequila y una buena peda Con una de tequila y una buena peda Con una de tequila y una buena peda Es el pinche Anthony Paz Y es MC Arlet Y es el James C. Making Monza Music